Muy buenos días compañeros, mi nombre es Eustián Floriguillén, alumno de tercer año de medicina y perteneciente a la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas, mejor conocida como SEC. El día de hoy me ha tocado hacer el video y explicarlo acerca de la pleura y una parte del árbol bronquial. Los objetivos de esta clase son que el espectador comprenda y sepa qué es la pleura, sus componentes de distribución sobre el tórax y además que el mismo espectador logre describir, como ya mencioné antes, una parte del árbol bronquial. Muy bien, estos son los contenidos en cuanto a lo que viene a ser la pleura y vamos a comenzar con lo que son las definiciones en cuanto a pleura. Veamos, ¿qué es la pleura? La pleura es una membrana cerosa, es decir, contiene dos hojas de membrana, las cuales en este caso van a ser una visceral y una parietal, como podemos ver en las imágenes. Ahora, tenemos otra definición que es la cavidad pleural, que también la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es la cavidad pleural? Prácticamente es una cavidad potencial, virtual, es decir, que solo existe cuando algo se llena y está formada entre las dos hojas de membrana. Histológicamente, la pleura se puede decir que contiene algo llamado mesotelio, que es una especie de epitelio con células en losetas de aspecto brillante. Esta es una definición muy simple, así que nada más lo dejo ahí, en cuanto a la histología. Muy bien, ahora continuamos con la siguiente parte que viene a ser la cavidad pleural, como ya mencioné antes. ¿Qué es, como ya dije antes, vale la redundancia? Es una cavidad potencial, virtual, es decir, que solamente existe cuando está llena o cuando contiene algo. Esta está formada entre las dos hojas de membrana, tanto la parietal como la visceral. En esta pequeña imagen vamos a poder observarla muy bien. Acá podemos ver, como bien dice, la pleura parietal y acá la pleura visceral. Y en este pequeño espacio está la cavidad pleural. Ahora, ¿qué es lo que contiene esto? Porque ustedes dirán, ya, pero de por sí, entonces está todo bien pegado. Pues no, en realidad esta llega a contener lo que viene a ser el líquido pleural. Y este lo que permite hacer es que deslice libremente el pulmón sin que haya alguna fricción. Porque imagínense, si estuvieran pegados, ustedes irían a respirar y esto prácticamente le generaría un dolor. ¿Por qué? Porque el pulmón iría a raspar con lo que viene a ser la pleura parietal. Muy bien, esto también tiene una fórmula. ¿Por qué? Porque el líquido pleural obviamente se produce en el cuerpo. Y esta fórmula lo que hace es permitir saber la producción del líquido pleural en función al peso. Es decir, que nos permitirá saber cuánto líquido pleural producimos o tenemos según el peso de la persona. Esta fórmula viene a ser, como vemos acá, el peso en kilogramos por 0,1 a 0,2 mililitros sobre kilogramos. Las unidades en este caso vienen a ser mililitros y en el caso de tiempo se le puede poner mililitros sobre segundo. Ok, un ejemplo claro es una persona de 70 kilogramos y lo multiplicamos vemos que esta contiene de 7 a 14 mililitros. Una cosa que también quisiera mencionar es que quizás muchos textos refieran que lo más correcto es llamar a esto espacio pleural. No cavidad pleural, debido a que la cavidad pleural es donde se colocan y se ubican los pulmones. Ahora veremos lo que viene a ser la clasificación parietal y visceral. Muy bien, comencemos con lo que es pleura parietal. La pleura parietal es aquella que está en relación con las paredes de la cavidad pleuro-pulmonar, o sea, donde vamos a tratar de ubicar los pulmones. Esta pleura está dividida o clasificada según su ubicación o según aquello a lo que tiene relación. Esto lo vamos a ver a continuación. Acá podemos ver la imagen donde está la pleura parietal señalada. Muy bien, la primera clasificación de la pleura parietal viene a ser la pleura costal. Esta es aquella que está relacionada con las costillas y los espacios intercostales. Además, está separada de la caja torácica por medio de lo que conocemos como la fascia endotorácica. Y esta es prácticamente un tejido celular laxo. En la siguiente imagen podemos observar bien lo que viene a ser la pleura costal. Continuando, también tenemos la pleura diafragmática. Esta está en relación al diafragma cubriéndolo. Excepto en lo que viene a ser sus inserciones costales, o sea, su origen del diafragma y donde el diafragma se funciona con el pericardio. Además, está separada del diafragma por medio de la fascia frénico pleural. Acá podemos ver una imagen de esto. Acá vemos cómo está cubriendo el diafragma. Esta es la pleura diafragmática. Y la siguiente es la pleura mediastínica. Como su nombre bien lo dice, está en relación con el mediastino. Y en esta imagen podemos verlo bien. El mediastino hay que recordar que es justo el espacio medio de todo el tórax, donde prácticamente va a ser ocupado por el corazón. ¿Ya? Una cosa a tener también en cuenta, es que a la altura de las vértebras T5 a T7, esa pleura se va a reflejar. Haciendo una especie de tubo y envolviendo, como si fuera una funda, unas estructuras que van al pulmón. ¿Ok? Y esto, lo que vas a formar junto con estas estructuras envueltas, es lo que llamamos pedículo pulmonar. El pedículo pulmonar, entonces, son todas aquellas estructuras que van a entrar al pulmón, más la envoltura, que en este caso, es la pleura mediastínica. Acá lo podemos encontrar, la pleura mediastínica. Y esto que vemos acá, es el pedículo pulmonar. Y la pleura rodeándolo. Otra cosa que también debemos tener muy en claro, es que es el hilio pulmonar. El hilio prácticamente es el hueco por donde entran estas estructuras al pulmón. Pero también es importante reconocerla, porque aquí la pleura mediastínica se va a reflejar lateralmente. Y se va a continuar con lo que es la pleura visceral. La cual vamos a ver en un ratito más. Continuemos ahora con la pleura cervical, también llamada cúpula pleural. Esta va a recubrir la prolongación cervical. Y otra cosa a saber es que esta tiene forma de cúpula. Como podemos observar acá, esta es una parte nomás. Si se dan cuenta, tiene forma de cúpula. En un ratito vamos a describir todo lo demás que observamos en esta imagen. Pero primero, con esto. Acá vemos, la cervical o cúpula pleural, vemos como hace una forma de cúpula. Por encima del pulmón. Muy bien, pero ¿qué pasa? Esta pleura cervical, si se dan cuenta, acá en esta imagen tiene como que algo que le está jalando. Esto es lo que llamamos membrana supra pleural o ligamento de cipso. Este, que ya lo tenemos señalado, tiene las siguientes características. Acá vemos su inserción, viene a ser en el borde medial de la primera costilla. Y detrás de la apófisis traversa de la vértebra C7. Otra cosa es que recibe fibras musculares de los músculos escalenos, o sea, profundos del cuello. Y su función es netamente soporte acerca de esta cúpula. O sea, mantiene, por así decirlo, fija la cúpula, la mantiene alzada. Porque imagínense que ustedes se expiren. Prácticamente cuando ustedes se expiran, el pulmón se tiende a achicar un poco. Entonces esta cúpula se iría para abajo. Y no nos permitiría respirar bien. Ahora, otra cosa a saber de la pleura cervical, como ya tengo acá señalado, es que sobrepasa por encima del tercio medial de la clavícula 2 a 3 centímetros. Y además se encuentra a la altura del cuello de la primera costilla. Acá, esta es una imagen que nos permite ver muchísimo más claro la pleura cervical. Observamos que, como ya mencioné antes, sobrepasa la costilla y además sobrepasa la clavícula. Este es como una especie de pequeño resumen y es para tenerlo un poquito más en claro y muchísimo más corto. La pleura parietal prácticamente tenemos cuatro subdivisiones. La que viene a ser la costal, que está relacionada con las costillas. La diafragmática, que está relacionada con el diafragma. La cervical, que está relacionada con las vértebras cervicales. Y que quizás lo más importante de recordar aquí es el ligamento de Simpson y tenemos la mediastínica. Acá está mal escrito, es mediastínica, cuya relación es el mediastino. Ahora continuamos con lo que viene a ser la pleura visceral. Esta se continúa con la parietal en los hilios pulmonares. Exactamente con la parietal mediastínica. Esta está unida firmemente al pulmón, incluyendo lo que son las fisuras pulmonares que dividen al pulmón en varios segmentos. Eso lo van a ver en otra clase. En esta imagen la podemos ver. Esta es la visceral y vemos cómo está bien pegada. Si se dan cuenta, ustedes no lo van a poder diferenciar. No es como la parietal. Que acá nosotros la vemos y decimos, ah, sí, es como que una hoja que está por encima del pulmón. Esta no, esta está muy, muy pegada. Es más, incluso se dice en algunos textos que es bien difícil o casi imposible poder disecarla del pulmón. Porque está demasiado adherida. Continuemos ahora con la inervación e irrigación. Primero es la inervación. En la inervación hablamos que la pleura parietal recibe, ¿qué cosa? Fibras aferentes somáticas. ¿Y a qué me refiero con esto? Y quizás lo más importante, que si ustedes en algún momento tienen algún daño de la pleura parietal, en cualquier segmento, sí van a sentir el dolor. O sea, sí van a gritar, ouch, en otras palabras. Ahora, hay que recordar que la pleura parietal tiene sus divisiones también. Comencemos con la costal. Esta va a recibir, ¿qué cosa? Ramos de los nervios intercostales. Mientras que la media cígnica y la diafragmática va a recibir ramos de los nervios frénicos. Cuyas raíces son la C3, la C4 y la C5. ¿Y por qué menciono estas raíces? Porque si ustedes se vienen a afectar esto, ustedes muy probablemente que no sientan un dolor en la pleura parietal mediastínica diafragmática. Sino que como tienen estas raíces, van a afectar a los dermatomas de estas. Es decir, ustedes, y prácticamente quiero que se queden con esto, van a sentir el dolor en otro sitio, en otra localización. Continuemos con la pleura visceral. Esta recibe fibras aferentes viscerales que acompañan a los vasos bronquiales. Y lo más importante es que de esta no van a sentir ningún dolor. O sea, ustedes no van a gritar, ouch. A lo mucho quizás sientan una molestia como que van a empezar a toser. Ok, y ahora continuemos con la siguiente parte que viene a ser la irrigación de la pleura. La pleura visceral está irrigada por las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales nacen de lo que viene a ser, en primer lugar, la derecha de la tercera intercostal posterior o también llamada primera de la aorta. Ok, acá tenemos nuestra linda aorta y vemos cómo sale la primera de la aorta. O también llamada tercera intercostal posterior y de esta nace la bronquial derecha. En cuanto a la izquierda tenemos que dos, son dos las que nacen. Vemos que nacen tanto por encima y por abajo del bronquio principal izquierdo. Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante en las dispositivas. Pero hay que tener en cuenta que nacen por encima y por abajo. Acá lo podemos ver directamente de la aorta. Las dos bronquiales izquierdas. Y en cambio la pleura parietal, vamos a ver que tiene como irrigación las arterias intercostales anterior y posterior. Ahora, continuando con lo que son los recesos. ¿Qué es un receso pleural? Un receso pleural es prácticamente, o mejor dicho, se origina porque el pulmón no llega a llenar con totalidad la pleura parietal. Al menos que ustedes generen una inspiración recontraforzada. Es como un sobrante. Otra forma también de decirlo es donde dos capas de la pleura parietal se entran en contacto, se encuentran. Conviene ser la costada o diafragmática. Imagínense, o sea, ustedes tienen la costilla y de repente pasa a la diafragmática. Ahí si se dan cuenta, si se lo imaginan, si generan como que un pequeño doblez, van a ver que sobra un poco. En otras palabras, es donde se forma un ángulo diedro. Un ángulo 3D entre dos capas de la pleura parietal. Y acá lo podemos hacer mucho mejor. Por favor, acá principalmente, ¿ven cómo se genera un doblez? Aquí. En este doblez, en realidad, está que sobra pleura. Acá también se ve, acá este pulmón y acá sobra. Ustedes solamente van a lograr llenar esto ante una inspiración forzada. Continuando, hay que tener en cuenta que hay solamente dos tipos de recesos pleurales. El costo mediastínico, que es cuando la pleura costal se enfrenta a la pleura mediastínica. La más grande entre estas dos, porque son dos. Una tanto al lado derecho y al lado izquierdo. La más grande es la del lado izquierdo. ¿Por qué? Me dirán, porque en el lado izquierdo tenemos lo que viene a ser el corazón. Acá no se nota, pero acá supuestamente vendría el corazón apuntando hacia donde? Hacia el lado izquierdo y ocupando la mayor parte de este espacio. La otra es la costo diafragmática. El receso costo diafragmático. En este caso vamos a ver que se encuentran la pleura costal y la pleura diafragmática. Y se van a encontrar exactamente en el borde inferior del pulmón y de las cavidades pleurales. Ok, acá podemos verlo. Receso costo diafragmático. Vemos como es un sobrante acá. Y está en el borde inferior. Acá también lo podemos observar. Receso costo diafragmático está abajo. Receso costo diafragmático. Continuemos con lo que viene a ser ahora el ligamento pulmonar. Muy bien. ¿Se acuerdan cuando les dije que en el hilio la pleura parietal mediastínica se convierte en visceral? Pues esto genera una especie de adosamiento que va hacia abajo. Y este adosamiento principalmente viene a ser la pleura parietal. Y ese adosamiento es lo que genera el ligamento pulmonar que observamos acá. Ok. Muy bien. Este ligamento pulmonar va a tener sus inserciones que vienen a ser las siguientes. Por arriba, la parte inferior del glóquio principal. Hacia abajo vamos a tener el diafragma. Lateralmente, la cara interna del pulmón. Medialmente, la pleura mediastínica. Y en cuanto a sus relaciones, que también es una cosa muy importante y pueden preguntarle acerca de esto. Vamos a ver que superiormente tenemos el pedículo pulmonar. Inferior, tenemos al músculo diafragma. E internamente tenemos al pulmón. Y la función de este ligamento pulmonar es de sostén. Continuemos con el siguiente contenido y último de este tema que viene a ser la topografía. La topografía es importante debido a que nos ayuda a ubicar la pleura en una proyección hacia la caja torácica. Para esto necesito que tengan en cuenta esta membotecnia que está acá. Que viene a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12. Si se dan cuenta, son números pares. Y relacionados a esto, estos sílabos. Me, me, pa, mea. Ok. Ahorita van a ver por qué. Primero hay que recordar lo siguiente. Que tenemos unas líneas topográficas también sobre el tórax. Tenemos la primera que viene a ser la medio esternal. Que está a mitad del esternón. Tenemos la medio clavicular, a mitad de la clavícula. La medio axilar. Y por último tenemos la paraesternal. Que se ubica entre la medio esternal y la medio clavicular. Y así tan como lo tenemos anteriormente, lo tenemos de manera posterior. Ahorita vamos a ver la mismotecnia. Y lo vamos a ver con lo siguiente. El primer punto donde vamos a proyectar el pulmón va a ser a 2,5 centímetros por encima del tercio medial interno de la clavícula. Que viene a ser prácticamente la cópula pleural. Y esto lo vamos a observar acá. Después que tenemos el siguiente punto donde vamos a ubicar el pulmón como proyección. Va a ser en la segunda costilla. En el medio, en la línea medio esternal. Acá lo podemos observar. Se encuentra medio esternal 2, 2 me. Tenemos acá en la cuarta costilla. También vamos a ubicar otro punto. En el medio, en la línea medio esternal. El siguiente punto va a estar en la sexta costilla a nivel de la línea paraesternal en ambos lados. Sin embargo, en el lado izquierdo recordemos que tenemos al corazón. Entonces al tener el corazón vamos a observar una excavación antes de llegar a este punto. Aquí está. De ahí el siguiente punto donde vamos a proyectar el pulmón va a ser en la octava costilla. En la línea medio clavicular. 8 me estamos. Y por último. En la décima costilla. Esta pleura va a llegar a la décima costilla en la línea medio axilar. 10 a. Y ahora como última parte. Entonces esta pleura como proyección va a ir al lado posterior. Se va a dar toda la vuelta. Y va a llegar hasta la parte de abajo de la doceava costilla. Aquí. Entonces tenemos prácticamente la misma técnica. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y me me pa mea. El primer me de medio esternal y va relacionado con la segunda costilla. El segundo me de también medio esternal y va relacionado a la cuarta costilla. El pa. Que está relacionado. Que es prácticamente la línea para esternal que está en relación a la sexta costilla. El siguiente me. Que está relacionado con la octava costilla. Y es la línea medio clavicular. Y por último. La letra a. Que es medio axilar. Que está relacionado con la décima costilla. Ok. Y gracias a esto vamos a tener en cuenta de algo. En cuanto a los recesos mediastínicos ya tenemos para así decirlo sus límites. Que viene a ser del saco costo mediastínico. Tenemos este. Prácticamente que va desde el inicio. O sea desde la cúpula hasta la séptima costilla. Aproximadamente. Y en cuanto al saco costo diafragmático. Vemos que va desde la séptima costilla hasta la décima costilla. Ok. Entonces continuamos con el siguiente tema que viene a ser árbol bronquial. Acá solamente vamos a hablar de una pequeña parte de esto. El contenido del árbol bronquial vamos a comenzar con la primera parte que viene a ser la tráquea. La tráquea. ¿Qué es la tráquea? Por definición es una parte del aparato respiratorio. O sea por donde va a pasar el aire. Y este va a pertenecer a lo que son las vías aéreas inferiores. ¿Qué tipo de estructura es esto? En realidad es un conducto fibrocartilaginoso. Fibra y cartílago. ¿Cómo es su estructura? Como ya dijimos es fibrocartilaginoso. En otras palabras tener anillos cartilaginosos. Estos anillos van a tener forma de C. ¿Y qué es lo que pasa? Si tiene forma de C entonces tiene un hueco. En realidad no. Está cubierto por algo que llamamos un músculo tráquealis. ¿Cuántos de estos anillos contienen? Aproximadamente 16 a 20 anillos cartilaginosos. Incompletos obviamente. Pero por lo general son 16. Ahora. Esta también tiene su innervación. Su innervación simpática. Que viene a generar una broncodilatación. Y una vasoconstricción. Y una parasipática. Que es propiciada por el vago. Que viene a generar una broncoconstricción. Y una vasodilatación. En cuanto a sus características. Y esto quizás una cosa muy importante. Esta mide de longitud 12 centímetros. Y su diámetro en el hombre. Que viene a ser más ancho. 2 centímetros. Y en la mujer. Que viene a ser más angosto. 1,5 centímetros. De diámetro. Y estos. Y esta tráquea se llega a separar en algún punto. En los bronquios principales. Derecho e izquierdo. Ok. Y en esta separación. Ustedes van a encontrar esto. Que se llama carina. Ustedes no lo van a ver afuera. Ustedes lo van a ver internamente. Esto es una proyección. Un espolón interno. Van a ver como una especie de bulto. Ese bulto en esa división. Se llama carina. Ahora. Esa tráquea tiene relación. De la siguiente manera. Detrás de ella. Encontramos el esófago. A los lados. Los nervios frénicos. Ahora recordemos. Que la tráquea se divide en bronquios principales. Estos obviamente. Son uno derecho e izquierdo. Y tienen sus diferencias entre sí. Y acá yo tengo un pequeño cuadro. Que prácticamente resume. Todas esas diferencias. Tenemos primero. En cuanto a la longitud. El bronquio principal derecho. Va a medir dos centímetros. Mientras que el bronquio principal izquierdo. Va a ser mucho más largo. Y va a medir de cinco a siete centímetros. Acá en la imagen. Uno se puede dar cuenta. Mire. Este es el izquierdo. Muchísimo más largo. Y este es el derecho. Muchísimo más corto. En cambio. En el diámetro. También vemos otra diferencia. Que viene a ser. El bronquio principal derecho. Es muchísimo más grueso. ¿Cuánto mide? Dos centímetros. Acá lo podemos observar. Mientras que el bronquio principal izquierdo. Tiene un diámetro muchísimo más pequeño. Un poquito quizás. Porque mide 1,5 centímetros. Y lo podemos observar aquí. Ahora. En cuanto a sus características más prominentes. En relación a lo que ya mencionamos antes. Tenemos que el bronquio principal derecho. Es más corto. Y más grueso. Mientras que el bronquio principal izquierdo. Es más largo. Y angosto. Ahora. Sus relaciones. Vienen a ser. En cuanto al principal derecho. Observamos. Que viene a ser cabalgado. La vena. Así vos. De atrás. Hacia adelante. ¿Por qué digo? De atrás. Hacia adelante. Porque acuérdense que. Las venas van hacia el corazón. Y acá. Bueno. Acá no se ve en la imagen. Aquí. Supuestamente estaría el corazón. Entonces la sangre viene por acá. Y llega hasta acá entonces. Por eso digo. De atrás. Hacia adelante. Y delante de él. Vamos a observar esto. Que viene a ser la arteria pulmonar. Mientras que en cambio. En el bronquio principal izquierdo. Vamos a observar. Que en realidad está cabalgado. Por el callado de la aorta. De adelante. Hacia atrás. ¿Por qué digo de adelante hacia atrás? Porque las arterias. Del corazón. Van. A los demás órganos. O a donde. A las demás partes. Donde tengan que ir. En otras palabras. Acá. Por acá debe estar el bronquio principal. Que izquierdo. Y acá está el callado de la aorta. Y acá está el corazón. Entonces lo que va a hacer es. La sangre va a venir por acá. Y va a salir por aquí. Y eso sería lo principal. En cuanto a los bronquios principales. Esta es la biografía usada. Para esta clase. Tanto el Moore. Como el Gray. Y se me olvidó poner acá. Pero también. Este. Se llevó a usar. Lo que viene a ser. Este. El libro Rubier. De anatomía. Ok. Eso sería todo. Muchísimas gracias por haber prestado atención. Espero que de verdad esto les sirvan. Y cualquier cosa la debo está ahí. También me pueden escribir al correo. Cualquier duda que tengan. O ubicarme quizás por alguna otra plataforma. Muchísimas gracias.